¡Aluna Víctor! ¿Cómo tú estás? Bueno, pues, extrañándote. Yo también. Estoy bien. Demasiado. Demasiado. Sí, pero, poco aburrida, pero bueno. Ah, y comiendo croquetas. No, croquetas no. Porque como no voy allá, entonces, si no se nos lleva las croquetas, ni los pastelitos, he bajado un poquito de peso. Eso es bueno, porque lo necesitaba. A ver, voy a empezar con algunos números. No me gusta tanto, pero bueno. 215 mil ya en Estados Unidos con coronavirus. 4,750 muertes. Hoy, realmente, en la conferencia de prensa diaria del presidente con la doctora Burke y el doctor Fauci, realmente estaban bastante sombríos diciendo que realmente estas dos semanas que vienen van a ser duras, van a ser difíciles. Se espera entre unos 120 mil a 240 mil muertes. Dice el presidente y dice la doctora Burke y el doctor Fauci que si no hubiéramos hecho la contención que hemos hecho, que ahora se va a apretar todavía más. Rodríguez Antti le va a apretar más todavía, empezando mañana por la noche. Realmente hubiera, ese número hubiera subido a uno o dos millones. En, por ejemplo, Italia de 110 mil casos, 13 mil muertes. En España, 9 mil muertes. Víctor, te quiero decir que te mandé por WhatsApp porque no te lo pude mandar por otra vía. El periodista con quien yo estoy de RH Noticias en España me mandó un himno precioso, que es una canción de los 60 y 70, el dúo dinámico de un grupo español y ahora me he hecho una nueva versión, Artistas Nuevos, y se llama Resistiré para ver si nos da tiempo al final del programa ponerlo, pero no tuve otra forma que enviártelo por WhatsApp. A ver si se puede. Si no, entonces yo mañana se lo pediré en otro formato. Entonces, mi invitada de hoy es la abogada Adi Alvareda, Adi Alvareda, que es especialista en foreclosures, en bancarrotas, cómo editar la bancarrota y en todo lo que es bienes raíces. Pero bueno, excelente abogada, es mi abogada y tengo que decir que ella nos va a decir cómo editar la bancarrota en estos momentos de crisis y cuáles son los derechos que tiene cada persona si no puede porque ha perdido su trabajo, pagar el alquiler, pagar su mortgage, su hipoteca y demás. Y sí es cierto que los foreclosures han sido detenidos entre 60 y 90 días. Antes de eso, quiero pedirle también su opinión como abogada porque hay un revuelo tremendo con los dos cruceros estos que habían salido de Argentina dos semanas hacia Chile y obviamente hay cuatro personas muertas, dos de los muertos confirmados de COVID-19, pero de los 1,200 que hay entre ambos, el Sam Dan y otro que se llama el Holland, ambos, no sabía Ron DeSantis ni sabía el alcalde Fort Lauderdale ayer cuando dijo que redondamente que no, no iba a permitir que atacaran por Everglades, no sabían que de esos 1,200 pasajeros hay 49 residentes de Florida, entre 300 ciudadanos estadounidenses. Cuando este crucero debió de haber terminado, tenía que haber atracado en Chile, Chile, que era el destino final, no los quiso recibir, intentaron regresar a Argentina, Argentina tampoco los quiso recibir, intentaron Perú, tampoco. Finalmente, el domingo en la noche, Panamá los dejó pasar por el Panamá Canal y ahora están en camino hacia Puerto Everglades. Lo que yo tengo entendido, porque obviamente Ron DeSantis no sabía que había residentes floridanos ahí, le pidieron al gobierno federal y Trump pidió que quería una solución. Hasta donde yo tengo entendido, mañana en la mañana, atracarán y los que están más enfermos serán dirigidos directamente hacia el Broward Medical Center. Pero bueno, todo esto es lo que se ha dicho, no está confirmado. Voy llamando a Adi Alvareda para que entonces me vaya explicando un poquito cuáles son los derechos, cuáles son esas opinión legal que tiene ella sobre esto y también cómo en este momento que se ha dicho que las personas que han perdido trabajo, que son cerca de 3.3 millones en cerca de una o dos semanas nada más, si no pueden pagar la renta, cómo se puede, cuáles son los derechos que tienen y cómo se puede evitar la banca rota. Pero empezamos con el barco. Adi ya está al aire. ¿La estás llamando? Sí, la estoy llamando. ¿La estás llamando? Ok. Nuevamente, repito que no se sabía que en este barco, que son de Carnival Cruise Line, Sam Dan, de las cuatro muertes... Ya la tenemos al aire. Ah, ya la tenemos al aire. Adi, qué gusto verte, por lo menos escuchar tu voz. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú me oyes bien? Yo te oigo perfectamente bien, pero me gustaría verte. Ah, ok. A ver, Adi, gracias por la comunicación. Antes que nada, me gustaría saber cómo estás llevando el aislamiento y el social distancing y qué piensas sobre este barco, si es que finalmente entonces se le permitirá atracar y algunos de los más enfermos entonces irán al Broward Medical, según tengo entendido, qué piensas sobre eso. Bueno, primero estoy sobreviviendo en este domingo, gracias a Dios, tenemos salud. ¿Qué te lo importa aquí? Es un poco loco aquí. Yo sé. Yo sé. Bueno, no hay de otra, por lo menos tenemos la salud. Yo por lo menos no me siento mal, no me siento bien todavía y nadie en mi familia, gracias a Dios, ha caído con el síntoma. Perfecto. Perfecto. A mí me da pena, a todo el mundo yo creo que es la misma, uno tiene compasión y tiene el corazón y obvio le duele lo que las personas están pasando, pero hubieron muchas cosas que pudieron haber hecho, no entiendan un crucero en medio de un pandeme, que eso fue una de las preguntas y muchos de mis amistades decimos lo mismo, ¿a quién se le ocurre? Y es que es un crucero en este momento. Y lo que está pasando es que aunque tenemos compasión con esas personas, no dicen, pero tenemos que cuidarlos de nosotros también. Y el problema que el gobernador estaba teniendo es que las cámaras hicieron muchos movimientos bien rápidos para hacer espacio, porque en los casos en la Florida siguen subiendo y ellos querían estar seguros que los residentes de la Florida tuvieran suficiente espacio en los hospitales y para tener tratamientos para los residentes de la Florida. Imagínate tú, si fueran a tomar, habían como 11 cruceros, ahora yo creo que hay como, hay dos que vienen para acá, pero creo que hay un tercero que viene el sábado. Y como el gobernador decía, tú sabes, si esas personas, si esas personas se cogen las camas de los hospitales, imagínate tú qué pasa con las personas de la Florida. Y ese es el problema ahí que está pasando. Pero es que hay 49 residentes de Florida. Hay 300 estadounidenses y 49 residentes. O sea, los residentes de Florida. Aunque es verdad lo que tú dices, el crucero salió marzo primero, tenía que haber llegado dos semanas después a Chile. Chile no los aceptó, Argentina tampoco los dijo aceptó. A marzo, marzo 7. A marzo, marzo 7. Ya estábamos ahí. Yo le escucho mucho a las compañías de los cruceros, porque ellos, todavía las personas hay veces que no están tan informadas, pero las compañías de esos barcos sabían lo que estaba pasando. Es una irresponsabilidad, la verdad. Pero bueno, ya estamos en un momento, ¿qué se hace ahora? Los residentes que son de la Florida, la Florida ya el gobernador dijo que lo van a aceptar. Sí. A mí no hay de otros, son de la Florida y tienen el mismo derecho que todos los ciudadanos de la Florida, todos los residentes que viven aquí en la Florida. Pero el problema de mí es que el U.S. Coast Guard no lo estaba dejando entrar a las aguas de los Estados Unidos hasta que ellos no vieran un plan específico de cómo iban a aliviar con todas las personas. Porque ellos no quieren desembarcar nada más en esos lados, porque todos los ciudadanos se van a ir libremente a la calle a infectar. Es un problema grande. Lo último que yo había oído, hace como cuatro horas, yo creo que oí el reporte que decían que, eso que te dije, que los residentes de la Florida, si son de la Florida, se lo van a permitir. Claro, yo me imagino que van a tener un proceso para tenerlo en quarantine por los días que se tengan que tener. Pero los restos, yo entiendo que las compañías de crucero están contratando charters, tú sabes, hay unos privados y los autobusos también para llevar a las personas para donde tienen que ir. Tú sabes, no nada más que se quede aquí en la Florida, sino mandando para donde sea que el resolution medio final. Pero lo que tú estás... En Europa, por cierto. Sí, pero lo que tú estás diciendo es verdad. Ellos sabiendo lo que estaba sucediendo, se montaron en el crucero a su propio riesgo. Entonces, es justo que las personas que estén enfermas, que se quedaron en su casa, que respetaron la cuarentena y el social distancing, quizás pierdan una cama por una persona que arriesgó su vida y entonces otro tiene que pagar justo por pecador cuando esa persona arriesgó su vida y entonces va a quitarle camas a otras personas que se quedaron en la casa, si es que se enferman. Claro, es un tema bien delicado. Yo no soy muy amante de charculpas, porque yo pienso, bueno, ya tenemos un problema, no vamos a resolverlo. Pero es la realidad. No se puede tapar el soltón de él. Yo le he hecho más culpa a las compañías de cruceros porque ellos sabían el problema que estaban teniendo. Ya habían tenido personas con enfermedades que estaban en los cruceros. Eso no era algo nuevo. Pero las personas también tienen culpa, porque uno tiene que tomar responsabilidad. Y estamos viendo. Mira, yo leí un artículo esta semana de un padre de Nueva York que le negó a su hijo regresar a la casa después de que... Porque el muchacho está aquí y estoy con las amistades para un spring break. Y el padre le advirtió, si tú te vas, no vas a regresar allí. Porque él vive con los abuelos del muchacho, con los padres del padre, que son personas mayores. Y él dijo, si tú te vas con tus amigos por ahí a la pachanga, como decimos, no vas a regresar hasta que no pase la pandemia. Y el muchacho, cuando regresó, tal vez se lo negó a él y a su amistad. Y no lo dejó ni entrar al baño. Y él le dijo, no, yo te lo dije. Y yo creo que esto es como tiene que ser. Tenemos que tomar responsabilidad. Y esto no es una situación de juego. Exactamente. No sabía ese caso. La verdad que estoy de acuerdo contigo. A ver, vamos a pasar. ¿Qué está pasando ahora con las personas, por ejemplo, que han perdido su trabajo, que no pueden pagar su renta, personas que no pueden pagar su hipoteca? ¿Qué está pasando y cuáles son los derechos que tiene esa persona a quizás no perder su residencia? O sea, su casa. Bueno, y me alegro que traes ese punto. Porque los otros días yo oí, y no voy a mencionar estaciones de televisión. Menciónalas, menciónalas. Como le dicen a él en español y le dicen a las personas, oh, no, porque ahora tenemos como un parón que no van a hacer los foreclosures y los desalojos, los evictions. Y, you know, para mí eso es un poco irresponsable. Porque las personas no entienden los detalles de la ley. Y toman eso como, bueno, no tengo que pagar la renta este medio, no tengo que pagar el mortgage. Ese punto quiero hacerlo bien clarito para que nadie caiga. Yo soy abogada de bancarrota. Me gusta lo que yo hago. Pero me da pena cuando yo veo personas de mí con problemas que se pudieron haber evitado. Porque nadie en realidad quiere hacer bancarrota. La mayoría de mis clientes le da pena, no quieren hacerlo, pero hay situaciones en la vida que te llevan a eso y no te quedan de otra. Pero hay formas para evitar los problemas. Aquí vamos a ver a la conversación de la responsabilidad. Tenemos que ser responsables en los pasos que tomamos. Si ustedes se ven en una situación, la persona que se ve en una situación a donde no puede pagar un préstamo, el mortgage, lo que sea, tienen que llamar al prestamista o si es que no puedes pagar la renta, tienes que llamar al landlord, al dueño, y explicar tu situación y tratar de... Yo sé que muchos de los bancos están dando diferentes opciones para pasarnos por esta etapa tan dura. Puede ser que te estén en los pagos, te den unos meses sin tener que pagar. A lo mejor te bajan ciertos fees que te cobran cuando pagas tarde. Pero no pueden tomar esos pasos solos. Tienen que llamar a los bancos. No se lo puedo repetir más. Si tienes tarjeta de crédito... Si tienes collection, si tienes un abogado que te está llamando porque ya te pusieron una demanda en la corte, todos estos pasos que el gobernador tomó para parar ciertos procedimientos que están pasando al momento, estos van a seguir más adelante. Enseguida que pase este susto, que a un mes, dos meses de ahora, va a empezar otra vez el proceso del potro, el proceso del desalojo. Entonces, no hacemos nada con lograr ese problema. Entonces, si tienen esa situación a donde de verdad no pueden pagar su abuse, tienen que llamar a los bancos, al atreador, al dueño, el que sea que tú estés teniendo el problema. Una persona, por ejemplo, que perdió su trabajo y habla con el banco, ¿el banco qué le dará? ¿Le dará una extensión para pagar tarde sin el late fee? Es lo que te digo. Hay muchas opciones, pero no hay nada, para que quedemos claros, no hay nada en la ley que obliga a los bancos a hacer nada. No es que el gobierno le pone presiones de otra forma, como ya sabemos, pero ellos no están obligados, por ejemplo, a decir, no tienes que pagar este mes o no tienes que pagar por los próximos meses. Ellos no tienen ninguna obligación legal para hacer eso. Y yo me imagino que hay bancos que sí lo van a hacer, pero hay otros que no. O sea, tienes que llamar al banco a donde tú tengas el préstamo o a la tarjeta de crédito con quien tú estés y hablan con ellos las opciones, porque hay muchas opciones. Como tú dijiste, te pueden a lo mejor waive el AFP o no cobrarte el fee de pagar tarde, o hay veces que te pueden quitar un pago o dejarte de bajar el mes de abril, pero esa determinación es de hecho caso a caso por los bancos. Y tienes que probar que estás teniendo el hardship, que has perdido ingreso. Sí. Sí, mira, cuando... Y eso es buena pregunta, porque yo lo iba a hablar ahora en un minuto. Cuando vayan a contactar el banco, tienen que estar preparados para, número uno, hablar de la situación específica de ustedes. Si perdiste el trabajo, si te cortaron las horas, en la razón que sea que estás en la situación. También tienes que estar ready para hablar de si puedes pagar algo, cuánto puedes pagar. Vamos a decir, por ejemplo, tu pago mensual de una tarjeta de crédito eran 150 dólares, pero nada más que tienes 50 dólares para pagar, estén ready con ese número. Para decir al banco, mira, yo te puedo mandar 50 dólares, pero esto es lo único que te puedo mandar en este momento. También tienes que estar listos a hablar de cuándo puedes empezar el pago regular. Yo diría, vamos a decir que tenemos dos meses de esto, o tres meses. Estamos ahora en abril. Tienen que poder decirle al banco, bueno, yo espero que ya para junio o para julio yo pueda empezar los pagos regular. Dame dos meses, tres meses en un pago reducido. Pero todo esto son cosas que tienes que estar. Y una de las cosas que le voy a decir es referente a los mortgages. Los foreclosures tienen y algunos de los foreclosures, representan a los foreclosures, pero él está hablando de los casos a donde el mortgage está garantizado por el gobierno. Esos no son todos los mortgages. Quiere decir que y en Miami y en la Florida tienen un hold. No van a hacer desalojos y foreclosures. Los van a aguantar hasta abril 17. Todavía no lo han extendido de esa fecha. De lo que yo sé, yo miré por la tarde, no vi extensión nueva. ¿Cómo se sabe si tu mortgage está protegido por el gobierno? Bueno, depende de qué tipo de mortgage. Por ejemplo, si era un FHA, si eres veterano y sacaste un VA loan, o si no, hay en la computadora que puedes entrar y buscar un Tanny May o Freddy Mac a ver si ellos son dueños de tu préstamo. Siempre puedes mirar de eso. A ver, por ejemplo, cuando los clientes vienen a ver una min sea para hacer negociaciones de deuda o sea para hacer una modificación de préstamo o una bancarropa, yo siempre les miro a ver qué tipo de préstamo tienen. A ver, se cambia mucho de las opciones que las personas tienen. Algunas personas... Es importante que sepan que en la Florida, en la Florida no han parado como los desalojos hasta abril 17, pero eso es un par de semanas y yo me imagino que lo van a extender hasta finales de mes. Pero eso no quiere decir que el desalojo se va a ir. Y la otra preocupación es cuando ya pase esto, si tú no pagaste, por ejemplo, el mes de marzo y el mes de abril, lo vas a deber de todas formas. No te van... no te van a perdonar esa deuda. Pero vamos a decir que los desalojos empiezan otra vez en junio. Vas a tener que pagar cualquier mes que tú no pagaste. A ver, algunas personas están haciendo preguntas por el internet. A ver, te las voy a leer algunas de ellas porque como está por teléfono no se puede que te hagan las preguntas directamente. A ver, dice Lina Zapata, dice, María, buenas noches. A mí con la renta me dijeron que tenía que pagar. Entonces, pregunta Divina Luna, entonces los dueños de casa pueden obligar a pagar renta y entonces dice Jack Mesa, hola Jack, ¿cómo estás? Dice, entonces básicamente ni el banco ni los landlords están bajo ninguna obligación a perdonar responsabilidades. Eso es correcto. Eso es correcto. Los bancos, ni los bancos ni los dueños, los landlords tienen obligación de no dejarse pagar. Con eso te digo que la mayoría, yo tengo muchos clientes que son inversionistas y ellos mismos están trabajando con sus inquilinos porque a nadie, incluyendo a los dueños, a los landlords, a nadie le viene bien que empiecen a hacer el proceso de desalojo. Ellos no quieren perder los inquilinos y los inquilinos no quieren que los desalojen. Entonces, aquí es a donde viene la comunicación, la importancia de la comunicación. Tienen que llamar a sus landlords, no dejen de pagar. Si no tienes un kilo y no tienes de otra, imagínate, no lo puedes sacar de abajo de la tierra, pero si tú tienes la posibilidad de pagar tu renta, páguenla. No dejen de pagar tu renta, no dejen de pagar su mortgage. Porque, como te digo, aunque ahora mismo no te van a desalojar y eso no va a pasar por lo menos, por lo menos diría yo por otro mes o dos meses, van a empezar otra vez de nuevo. A ver, Lina, ¿qué estás? En este momento te vas a ver en una peor situación porque vas a tener dos y tres meses atraso. A ver, Lina te está explicando, dice, María, yo perdí el trabajo hace casi cuatro semanas en la oficina del desempleo. No contestan y con la renta me dijeron que buscara otro trabajo pero que tenía que pagar. Ay, no. Y a mí me da una pena con las personas así porque es una situación y la verdad que, pero acuérdense que los landlords también tienen que pagar deuda a ellos. Claro. Y, no, porque tú seas dueño de una propiedad y la tengas rentada no quiere decir que en muchos casos esas personas tienen mortgages que pagar. Entonces, si el inquilino deja de pagarle a ellos, ellos pueden perder la propiedad. Es una situación fea para todo el mundo. Ahora, yo sé que el gobierno va a empezar a mandar una ayuda. el gobierno va a empezar a mandar cheques creo que lo iban a hacer entre tres semanas o algo así. No creo que se va a demorar mucho. Pero, claro, eso, vamos a decir que le manden mil dólares a cada persona, eso no te va a resolver todos los virus que uno tiene. Uno tiene que empezar a ver cómo va a resolver. Y esa persona que perdió su trabajo de verdad y te digo, es triste porque no quiero sonar como estoy vendiendo el servicio, pero la realidad es que debes de venir a hacer una consulta conmigo o con cualquier abogado que haga bancarrota para ayudarte ante que una situación se te ponga mal. ¿Puedes dar tu teléfono? ¿Puedes dar tu teléfono, Ari? ¿Puedes dar tu teléfono? ¿Puedes dar tu teléfono? Para escribir. Típicomelo. A ver, dámelo para escribirlo aquí también. 786. Ajá. 879. 879. 879. 879. 7823. Ok. 786. 879. 7823. ¿Dónde está localizada? En el edificio ahí de la Poderosa, en 338-9-27-Avenida. Ahí me invito. En el suite 2-0-2. Lo que estoy haciendo ahora, yo estoy trabajando remotely de mi casa por las mismas razones que todo el mundo está trabajando para evitar problemas en la calle, pero sí puedo hacer consultas telefónicas o puedo hacer también en el Zoom, puedo hacerla por la computadora. Ah. Ah. Pero si cualquier persona que esté interesada, yo la puedo hacer remotely, la puedo hacer por teléfono o por la computadora, no tengo problema con eso. Ok. Pero de verdad, aunque bancarrota no sea lo que ellos necesiten, las personas que necesitan guía que me llamen, yo no puedo la primera consulta. Yo doy un mínimo de 30 minutos en consultas para mirar la situación de cada persona y tratar de guiarte lo mejor que pueda. Yo prefiero que llamen y que hablen conmigo antes de que hagan algún paso. Igual que así, si necesitan ayuda con los acreedores, a mí hay los servicios obvios y yo los cobro, pero te puedo dar a lo mejor algún tip para cuando tú vas a llamar a tu prestamista. ¿Cuál le... Como te estoy diciendo ahora, que tienen que tener informaciones en redes. No pueden llamar el prestamista y decir, no puedo pagar y no sé cuándo lo voy a pagar. El banco no va a aceptar eso. Tú tienes que ser razonable con ellos tanto como ellos contigo y tratar de buscar una solución. ¿No? Es bien, bien difícil. O sea, es 786-879-7823. ¿Y qué horario más o menos? O sea, si no contestas, puedes dejar un mensaje y tú le devuelves la llamada. Si mi asistente está contestando, nosotros los dos estamos trabajando remotely, pero las llamadas yo las tengo transferidas a esto. El negocio de nosotros sigue para adelante como lo mejor que podemos. Así que, cualquier hora de 9 y media a 5, de las 5, 5 y media me contestan la llamada todo el día. Así que pueden llamar cuando sea. Si por casualidad él nos recoge, van a tener la opción de dejar un mensaje y él me está echando los mensajes todo el día, echando los mensajes y aseguramos que no se nos haya ninguna llamada del cliente. Ari, ¿cuál es? El número otra vez, por si acaso lo dije muy rápido, es el 786-879-7823. Perfecto, lo acabo de escribir aquí en Facebook. ¿Cuál es el consejo más útil, si tuvieras que escoger uno o dos, para evitar la bancarrota? Bueno, otra vez, moviéndose rápido, lo más rápido tú tomas para resolver un problema, lo más rápido que vas a buscar la solución. Y cuando uno espera que el problema sea tan grande, ya uno mismo no quiere lidiar con él. Y lo hace mucho más difícil que los bancos trabajen con uno. Uno de los problemas más grandes, una de las soluciones mejores para eso es, número uno, atacar el problema inmediatamente. Entonces, si ya ustedes saben que no van a poder pagar el mortgage completo o la tarjeta completa, hoy mismo llámenlo. Y el primer caso, en realidad, antes de ese paso es que escriban, hagan un budget y escriban una lista de todo lo que ustedes pagan mensual. Esto es una práctica que se debe de hacer, no nada más porque estamos en una situación como esta, sino siempre. Muchos de los clientes con quien yo hablo no tienen ni la menor idea de exactamente lo que son los gastos de ellos mensuales. este es el momento preciso de hacer un budget, hacer una lista de todos sus ingresos y una lista de todo lo que es sus gastos, sea, la tarjeta de crédito, la luz, el agua, todo, todo, todo lo que ustedes pagan mensual. Y eso es una cosa que ustedes deben tener para siempre. Siempre saben qué es la entrada y cuál es la salida. Entonces, cuando ustedes miran esa lista, ustedes van a ver que hay ciertas cosas que son, es poner las cosas en prioridad. Mira, si no pagas una tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito vamos a decir que no trabaja contigo porque no le da la gana, porque no tiene el corazón, lo que sea. Ok, esto es malo porque te va a afectar el crédito, pero más malo es dejar de pagar el mortgage o la renta donde te puedan botar de tu casa o pagar el carro. Eso tienen que tener las deudas que ustedes tengan, pónganla en prioridad. La más importante siempre es la casa a donde tiene que estar, sea el mortgage o sea la renta. Un carro, porque el carro si lo necesitan para ir a trabajar, lo necesitan, escuchar que aquí en la Florida no es un lujo, es una necesidad. El carro es importante. Un seguro de salud, cualquier cosa así que sea esencial, el agua, la luz, esas son las primeras cosas que tú puedes pagar y entonces lo que te sobre tú puedes ajustar la tarjeta de crédito, puedes hacer plan de pagos con ellos, puedes hacer diferentes cosas, pero primero, primero tienes que saber la prioridad de tu cuenta. A ver, dice Lina Zapata, ya tengo el número, gracias, la voy a llamar y explica, yo trabajaba con una compañía de carga para Sudamérica y el jefe la cerró desde el primer día desde que empezó este lío del correo con China, dice que te va a llamar, Divinal Luna nos dice, pero si los dueños hacen arreglos con los bancos, ¿por qué entonces no hacen lo mismo ellos con sus arrendatarios en vez de obligarles? ¿Eso es justo? Bueno, buen comentario y si hay una y no la tengo frente de mí, pero yo leí, van a ver ciertas regulaciones con lo que es el dinero que le están dando. Vamos a decir que un dueño de un edificio pidió, él está haciendo eso como un negocio y él está recibiendo dinero para ayudarlo a mantener el negocio, él está obligado a trabajar con inquilinos también. Habían, iban a, mucho de ese dinero que van a darle a los negocios van a estar con condiciones. Por ejemplo, en la Florida están pasando uno que, no en la Florida, es un SBA, un Small Business, que empieza el día 3, el viernes. Ok. Le van a ayudar a los dueños de compañía a mantener con gasto de la renta y de los honorarios de las personas mientras que mantengan a los empleados. Hasta julio, julio, tú sabes, que den el dinero. Pero, eso, esos negocios no pueden nada más que recibir el dinero y entonces votar a todo el mundo. Claro, tienen que mantener la angiomanía. Esto es una de las condiciones del dinero. Ahora, ese dinero se va a tener que devolver, ¿es un loan o es un grant? Ok. Hay diferentes préstamos para negocios. Esto es para los negocios pequeños. Hay diferentes programas que están sacando. Este que yo te digo es específico para pagar los gastos como renta y los salaries, los honorarios de los empleados. Y esa, creo que van a ser dos meses, el bienes salen todos los detalles, van a ser por dos meses, pero es, mientras que mantengan a los empleados, no tienen que devolver el dinero. Es cierto dinero, mientras que sean gastos relacionados al payroll, a los pagos a los empleados. Ok. Vamos a decir, los tax, los cartes, los pagos que se le hacen, todas esas cosas, mientras que mantengan a los empleados, se la van a perdonar. Eso es una ayuda enorme para los pequeños negocios como el mío y como muchas personas que los pequeños negocios de verdad crean tantos trabajos que si no ayudan a los pequeños negocios, cae el mercado. A ver, te pregunto. A ver, viene con comisión y ellos nos van a ayudar si pueden, pero nosotros también tenemos que hacer la parte de nosotros en no dotarlo a todos los empleados. A ver, te pregunta Jack Mesa, ¿y las compañías que son solo uno o dos empleados, el dueño, o si es el dueño nada más, ¿son elegibles? Sí, hay diferentes, y eso yo, si me llama, en los próximos días yo voy a tener más información todavía, pero yo sé por seguro que si son dos empleados o más, hay tres diferentes préstamos que yo ya he estudiado, dos son del Small Business, el SBA, Small Business Position, y el otro es uno de la Florida, y los tres son, si tienes dos empleados o más, hasta lo que es el Small Business, pequeño negocio, que son 500 empleados, eres elegible, pero sí vi, y ahora no me acuerdo si era el de la Florida, pero hay uno de los préstamos que si quieres, el South Florida, si tú trabajas solo pero eres independiente, puedes aplicar, puedes aplicar, mira, eso es un, en un par de días podemos hablar un poco de esos programas específicamente, porque van a ser, ayudar a muchos pequeños negocios, entonces puedo contar contigo, la semana que viene o la semana de arriba, cuando tenga más información para seguir hablando un poquito de las pequeñas empresas, sí, yo creo que es muy, muy importante, que sepan que, por lo menos que sepan ya que hay ayuda, que ya hay varios, hay por lo menos dos préstamos que ya se pueden aplicar, uno por la Florida y uno por el SBA, y van a venir, van a haber otro que empieza el 3 ahora, el viernes, el viernes, así que sí, sí hay ayuda para social proprietors también, así que, para negocios que son o solo, tienen un empleado o nada más, ¿no? Ok, ¿algo más que quieres agregar, Adin? Déjame ver, estoy mirando mis notas. Te he sacado el jugo hoy. La verdad, la verdad, mira, primero, hemos pasado, nosotros pasamos la crisis del 2008 y podemos seguir, esto lo vamos a pasar igual, tenemos que mantener la mente positiva, no tener miedo, sino buscar las soluciones, como les digo, yo me estoy ofreciendo, las personas me pueden llamar, yo hablo con, estoy más que ready de hacer una consulta para ayudarte por lo menos a saber cuáles son tus opciones, tomen pasos, mantengan ese actitud positivo para que no caigan, a mí, esto, mira, una de las cosas que leí hoy que es muy importante, yo creo, es manteniendo ojos en las personas mayores, en la familia de nosotros, yo, para las personas mayores es muy importante tener comunicación con la familia, por eso que hay tantos daycares en el mismo edificio de nosotros, las personas mayores buscan la compañía y en estas situaciones a donde se ven solos, puede ser bien, bien difícil, yo recomiendo que las personas usen las computadoras que enseñen a los padres, usar las computadoras que pueden comunicar por el Zoom, llámenlos, asegúrense, ellos a lo mejor no saben de muchas de las ayudas que vienen, las ayudas que vienen a las personas individuales que van a venir por el gobierno, asegúrense que estén vigilando a su padre y que ellos sepan lo que está pasando, lo que viene para ayudarlo, para asistirlo en este tiempo. Bueno, nuevamente digo el número es 786-879-7823, 786-879-7823 y yo la recomiendo porque es mi amiga y es mi abogada y es la mejor. Muchas gracias, Nadia. ¿Cómo estás? Estoy bien, ya no tengo fiebre, ya no tengo tos, no tengo nada, pero estoy siendo una niña buena porque tú me regañaste y me dijiste que me quedaron en la casa, tu amiga Mildred Real también me regañó y todos me regañaron así que estoy siendo una niña buena, me estoy quedando en la casa, aburrida, pero bien. Gracias a ti, Adi. Mira, esto va al punto de la responsabilidad como hablamos ahorita. Esto no es fácil para nadie. Tú sabes bien que yo soy callejera, a mí no me gusta estar metida en mi casa y me he tenido ya llevo dos semanas trabajando de aquí. Yo voy a la oficina a recoger ayer este papel y yo sí que lo voy por la noche a donde no hay muchas personas. Uno tiene que pensar no nada más que en uno pero en la familia. Yo tengo mi sobrina que está en estado, mi mamá que es mayor y mi tío, uno no está para traer enfermedades a la casa si lo puedes evitar. Exactamente. Hay veces que se coge, mira, yo tuve una amiga esta semana que me dijo que piensan que ella tiene un corona y está esperando todavía los resultados pero ella en fin no ha salido mucho nada más que ha ido al supermercado y eso. Eso es otra cosa, vayan con cuidado, yo me estoy poniendo guantes, yo me pongo máscara, cuando voy a la oficina me imagino que me vengo en las cámaras, pero tú sabes que este no es el tiempo de estar, nosotros no tenemos el lujo de tomar riesgo, las personas tienen que ser responsables porque no te estás protegiendo nada más que aquí, sino que te estás protegiendo a tus amistades a tus amistades y a tus padres y a tus seres queridos. Muchas gracias Adi, te mando un beso virtual y a ver cuándo nos los podemos dar en verdad o por lo menos de lejito de seis pies. Gracias. Bueno, adiós. Cuídate mucho, saludos a Ivette y a tu mamá y a todos. Un beso. Está bien. Gracias a ti. Gracias a ti. Ok, bueno, ya ustedes escucharon esa información. Más adelante vamos a tratar de seguir dándole información sobre toda la ayuda, pero tengo que hablarles de comparetarse porque hoy el intervive me llamó y pidió que les diera una información. Me dijo que sí, que las personas retiradas sí estaban elegibles para lo que es la ayuda, pero que algunos de ellos, aunque no tuvieran que llenar taxes, que como tienen ingresos del Social Security, podrían llenar la forma corta y dice ella que para ella sería solamente 20 dólares. Compare taxes con 20 años de experiencia, 20 dólares dijo ella para el short form, para los taxes personales y 90 las corporaciones y el teléfono es 786-483-8789, repito, 786-483-8789, ella me explicó que tiene el horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, los sábados hasta las 6 y media, pero si no quieren entrar, ella puede hacerlo todo por la puerta con los papeles o por email y después entonces nada más pueden entrar para firmar, pero ella dijo que realmente sí, los retirados sí son elegibles y solamente tenían que llenar ese short form y dice ella que les iba a cobrar a todos 20 dólares nada más porque ella respeta mucho la mayoría de su clientela son personas mayores. voy a abrir líneas Víctor, pero bueno, me acabas de decir hay un señor que ustedes todos han escuchado que es Enrique Risco Rodríguez que es el dueño de RH RH Noticias que me ha estado enviando todos estos audios bastante difíciles de escuchar de la madre patria, sin embargo hoy me mandó algo muy bonito con que vamos a terminar el show pero antes voy a abrir líneas me queda un poquito de tiempo porque es una canción que se llama Resistiré de 1960-70 un dúo español que se llama dúo dinámico pero ahora es una versión de todos los nuevos cantantes y realmente está muy conmovedora y muy bonita según me cuenta Enrique Rodríguez dice que en España conforme pasó en Italia están haciendo lo mismo salen las personas al balcón y están poniendo el himno nacional español pero ahora están poniendo este himno también que se llama Resistiré así que al final entonces voy a ponerlo porque la verdad que está muy bonito lo voy a poner en mi página de Facebook también vamos a abrir líneas 305-541-9933 adelante bienvenido María Larie bajo la luna ¿cómo están? hola nuevamente voy a a ver buenas noches buenas ¿cómo están? muy bien espero que te sientas mejor ya estoy muy bien ya estoy bien pero estoy quedándome en casa para prevenir gracias a Dios no solamente quería hacer un comentario porque me acabo de enterar de que los videos que no tienen que aplicar y hacer ninguna fórmula para poder recibir etc ah ok acabo de anunciarlo en un whatsapp de que no tienen que aplicar los intereses que no han estado siendo en contact para poder recibir los stimulus claro y también pueden entrar al irs.gov ustedes pueden entrar ahí y pueden poner directamente su información de banco porque así es más ágil o sea si usted lo llena entonces ya ellos tienen la información del banco y el direct deposit y como lo van a poner en tres semanas creo que es abril si se por ahí es más rápido el direct deposit pero también usted puede entrar al irs.gov y ahí entrar y ahí poner su información de banco también y entonces así le llega más rápido pero bueno muchas gracias por la información gracias a usted que esté muy bien 305-541-9933 para todas las personas les quería dar el nuevo número del lugar nuevo donde en Hayalía se están haciendo los exámenes yo trato de hacerlos de poner los números todos los días pero este nuevo número es el 305-960-5050 repito 305-960-5050 es el nuevo lugar para el testing después de esta próxima llamada les voy a dar los otros dos que siempre les doy todas las noches adelante bienvenido a María Laria bajo la luna ¿cómo está? sí, buenas noches buenas sí, mire yo quiero hacerle una pregunta dígame me gusta me gusta llamarle a ustedes porque así me documento mejor mire mi esposo y yo somos casados yo soy disabilitados pero él es retirado yo no recibo nada o lo recibimos sí, bueno claro que sí no importa si está deshabilitada si está retirada no importa si gana menos porque recuerden que un cheque de disability igual un cheque de retiro un cheque de seguro social es un ingreso si gana menos de 75 mil al año o menos de 150 mil entre dos personas recibe 1200 por cada uno y 2400 por la pareja ah, porque a mí me han dicho bueno, como tú eres ya disabilitada tú no haces taxe pero bueno mi esposo sí ha hecho taxe de 49 años en este país y ustedes lo llenan juntos y los llenan juntos si, no, 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 no tu retiro es tu retiro mi disability es donde es de 260 nada más pero llenan los taxes juntos sí, los hacía conmigo, sí perfecto, sí entonces no tiene problema ninguno no tiene ningún problema porque los llenan juntos y cómo es el número que usted me dijo que usted dijo que se podía llamar bueno, el teléfono de Compare Taxes que es Aileen Urturbai que está en Bird Road ella lo que está haciendo es llenándole el short form a las personas por 20 dólares pero si quiere llamarla a ella entonces 786-483-8789 repito 786 786-486 4-8-3 4-8-3 8-7-8-9 8-7-8-9 perfecto muchas gracias gracias a usted y buenas noches y cuídese mucho y usted también cuídese mucho a usted y a toda su familia muchas gracias por llamar gracias mi vida un abrazo un abrazo para usted voy a dar los otros dos números para las personas que quieran hacerse el examen del coronavirus si vive en Miami es el 305-252-4820 haga una cita antes de ir no se aparezca allí porque no hay suficientes exámenes y recuerde que tiene que tener síntomas 305-252-4820 si vive en Miami si vive en Broward es 954-659-5951 repito 954-659-5951 hoy hubo la muerte terrible de un doctor en Nueva York que tenía 40 y pico de años su esposo porque es de una pareja gay hoy estuvo en televisión hablando muy mal estaba muy mal él había sobrevivido el cáncer dos veces pero así todo quiso seguir trabajando y bueno finalmente había llegado a la casa se puso muy mal llamaron emergencia y murió en brazos de su esposo antes de que pudiera llegar a la emergencia pero bueno hay otro chico también de New Jersey de 30 y pico de años que estaba mal había entrado al hospital le habían dado de alta regresó a la casa y a los 3 días falleció o sea que la cosa realmente no está muy fácil así que es mejor prevenir tomar mucha agua ayer yo estaba hablando de lo del blower y hoy vi un video de un doctor diciéndolo o sea no estoy tan mal yo no lo digo yo sino lo he leído que se pongan el blower en la nariz muy lo más caliente que puedan porque ese es el área donde usualmente es más fría en la cara y ahí es donde se aloga el virus y puede durar 5 o 6 días si se ponen el blower en la nariz no se vaya a quemar pero ahí eso puede matar el virus si está en altas temperaturas y hacer inhalaciones también con vapor como cuando uno tiene catarro y hace inhalaciones con Bipap Rup lo puede hacer igual recomendado por un doctor lo voy a poner porque yo lo dije ayer yo pero hoy un doctor lo recomiendo así que lo quiero repetir vamos con una llamada más y después terminamos con el himno Víctor dígame cómo está sí, buenas noches menú Víctor así que lo voy a poner en la nariz así que lo voy a poner en la nariz